Tiene algo para ocultar, porque recién dejaste entrever como, bueno, hay gente que tiene algo para ocultar. Específicamente de quién estás hablando y qué crees que es lo que quiere ocultar, y si pensás que te van a llamar y quieren mostrar eso. Bueno, yo, mira Sol, yo te respondo, acá hay dos puntos. Hay gente que, o tenés una intención económica, desde el lado de la serie, porque se va a hacer una serie de un personaje muy importante en el medio, o no querés salir por tapar tu pasado. Porque yo la escuché a Virginia, que por ahí está barro, no tengo nada en contra de ella. No tengo nada en contra de ella. Yo sé que Ricardo la amó como ser humano, no como mujer, porque Ricardo no le gustaba a las mujeres. Eso que quede bien en claro. Como ser humano sí. Después cuando tuvieron la pelea, esto para que les dejo, esto para que lo puedan averiguar, que realmente yo me enteré, pero no lo voy a contar porque es muy privado, porque ella se fue al lado de Ricardo. Y realmente yo estaba muy, ¿sabés que estaba muy embroncado cuando murió Ricardo? Porque yo empecé a ver la gente que los catacoricé como los limpia conciencia. Yo soy de los conciencia limpia. ¿Cómo es eso? Porque cuando murió Ricardo, salieron todos, y hoy los ves que están chocando. Porque digo, hasta hace 3, 4 años atrás compraban vestido para cumpleaños de 15. Hoy empiezan a rozar. Entonces digo, nunca entendí la relación y la afinidad que hubo, ¿no? Porque realmente yo creo que hay gente que hoy quiere ocultar que estuvo con Ricardo, y eso habla mal de la gente, porque digo que si estuviste en su momento, la pasaste bien o mal, lo que sea, yo creo que Ricardo tiene que agradecerle porque se comportó bien con todos nosotros. O sea, fue un tipo generoso y un gran ser humano. Eso me queda para mí. Bueno, Rodrigo, soy Carlos. Yo he vivido situaciones realmente muy buenas tuyas con Ricardo, en tu época de jugador de fútbol, pero también he vivido momentos difíciles que vos atravesaste con denuncias de intentos de secuestro y otras cosas más. Eso lo tenés más que presente, ¿verdad? Entonces, la pregunta que yo quiero hacer es lo siguiente. Si a vos te llevan para recordar, vas a recordar, obviamente, los momentos gratos, hasta el momento de la muerte de él, un viaje a Miami, que creo que vos no viajaste, tengo entendido que ese último viaje a Miami vos no estuviste, pero también... Yo estuve, el cual grabamos un reality para América 24, pero grabamos de en dinero, lo único que me volví cinco días antes porque tenía un compromiso, yo cumplí con 15 de mi hermana, pero estuve en Miami y estuve hasta el último día que él se internó acá en Buenos Aires y después yo me regreso a Miami. Y viviste toda la historia de él sometiéndose a una bruja, a una suerte de bruja o brujo, no sé quién era, que le dio oxicodona... Yo viví todo, Carlos. Carlos, yo viví todo y te puedo contar cosas que nadie sabe de Ricardo en el sentido que lo vivimos yo y los seguridad, porque si vamos a llamar gente que sepan cosas de verdad y gente que tiene código hoy en día, son agentes de seguridad los que realmente estuvimos cuando Ricardo... Sí, pero claro, pero dejame decirte esta aclaración, Rodrigo. Esa gente de seguridad es la que, muerto Ricardo, le inició juicios laborales que todavía están dando vuelta, ¿eh? No sé si vos estás saltando de eso. Me parece que, bueno, pero de por sí Ricardo había muchas cosas que no contaban ni siquiera, o sea, todo al nombre casi de la empresa y los seguridad no le iniciaron juicio a Ricardo sino a la empresa y esto lo digo, ¿sabés por qué? Porque fueron meses que quedó realmente que Ricardo en el último momento no podía depender de la plata de él y quedaron meses pendientes con los seguridad y así todos los seguridad por el cariño que tenían, porque lo viví yo, le trabajaron gratis a Ricardo. Me parece que le hicieron juicio a la empresa y no por Ricardo, ¿eh? Rodrigo, nosotros queríamos consultarte justamente este tema de la serie, si te habían convocado y ya dijiste que estás disponible y sin dinero, pero te noto enojado con respecto a ciertas cuestiones que tienen que ver con Ricardo, quería saber qué nos podés contar de esto, qué es lo que te enoja con respecto a la gente que lo rodeó anteriormente. No, no es que, ¿sabés qué me enoja? Que siempre me pegaron a mí, ¿eh? Eso es verdad. Me trataron del pibito. Yo hoy tengo 28 años, uno ha madurado, se ha callado mucho tiempo, y la verdad es que yo no tengo nada en contra de nadie. Yo lo único que sé es que del año y medio que yo estuve, hubo gente que hoy sale a hablar y no estuvo nunca. Y cuando Ricardo les levantaba el número de teléfono, para llamarlo, tampoco le atendían el teléfono. Y era momento delicado. Y cuando muera Ricardo, pará, pero pará, esperaron que muera Ricardo, la familia, todos los sobrinos quieren salir a cantar. Ahora sale el hermano que nunca se puso a Matavigo Ricardo porque tiene una pareja que conocía. Ahora sale todo, muchachos. Cuando estaba Ricardo y pedía que la familia lo apoye en la televisión, la única que estaba ahí, pobre que fa a descanse, era Mata. Y cuando Ricardo estuvo al borde de la muerte en la Trinidad, 15 días que los cuidamos yo a Gustavo Martínez, durmiendo en un sillón y los seguridad que me dan de con menos seguridad, no había nadie. Qué fuerte igual, Rodrigo. No, Rodrigo, es fuerte. Sí, es verdad, pero lo que está diciendo Rodrigo es cierto. No, 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 de verdad. A ver, Rodrigo, yo te entiendo y además, los que estuvieron con él son la palabra autorizada para opinar. Obviamente en este caso estás hablando vos y definitivamente, seguramente cualquiera de las otras personas también va a tener... Pero yo dormía con él y estaba... Dormía con él y estaba 24 del día. Cuando a mí se me cae el Miami a las 4 de la mañana dormido, parado, que se parte la cabeza contra el suelo, que se fractura el fémur, y estuvo 10 días conviviendo con el fémur fracturado, que lo alzamos con el indio, porque yo no podía alzar porque era un tipo de 95 kilos, el tipo me miró a los ojos y me dijo, no doy más. ¿Vos te parece que yo viví qué? Que yo era solo la tele... Yo viví con Ricardo Aníbal Ford, no viví con el Ricky en la tele. Nosotros lo vimos sufrir de verdad. A mí me pueden decir lo que quiera, pero Ricardo conmigo no me demostró en la televisión entrando en un caballo blanco que me amaba. Ricardo manejó 450 kilómetros en un auto con dolor de columna, se bajó en calle de tierra, acá en mi barrio en Tatil, entró a mi casa y se tomó un té, y eso nadie lo sabe. No, yo te entiendo igual, Rodri. Escuchad, eso está buenísimo y es súper valorable. De todos modos, dentro de lo que...